Bienvenidos a este evangelio diario desde el santuario de la Virgen de Cotoca en la ciudad de Santa Cruz, Bolivia. Hoy las lecturas para este día sábado, día mariano, día de una intercesión especial de nuestra Santa Madre, la Virgen María. Las lecturas están tomadas del profeta Jeremías, capítulo 26, versículos 11 al 16, y luego saltamos al versículo 24. En aquellos días, los sacerdotes y los profetas dijeron a los magistrados y a la gente, Este hombre es reo de muerte, pues ha profetizado contra esta ciudad, como lo han oído ustedes mismos. Jeremías respondió a los magistrados y a todos los presentes, El Señor me ha enviado a profetizar contra este templo y esta ciudad todo lo que acaban de oír. Ahora bien, si enmiendan su conducta y sus acciones y escuchan la voz del Señor, su Dios, El Señor se arrepentirá de la amenaza que ha pronunciado contra ustedes. Yo, por mi parte, estoy en sus manos. Hagan de mí lo que mejor les parezca. Pero sépanlo bien, si me matan, los haré responsable de sangre inocente que caerá sobre ustedes, Sobre esta ciudad y sobre sus habitantes. Porque es cierto que el Señor me ha enviado para que les comunique personalmente estas palabras. Los magistrados del pueblo dijeron a los sacerdotes y a los profetas, Este hombre no es reo de muerte, pues nos ha hablado en nombre del Señor nuestro Dios. Entonces, Ajicán, hijo de Zafán, se hizo cargo de Jeremías para que no lo entregaran al pueblo y le dieran muerte. Palabra de Dios Salmo 68 En el día de la gracia, escúchame, Señor. En el día de la gracia, escúchame, Señor. Arráncame del cieno, que no me hunda. Líbrame de los que me aborrecen y de las aguas sin fondo. Que no me arrastre la corriente, que no me trae el torbellino. Que no se cierre la posa sobre mí. El día de la gracia, escúchame, Señor. Yo soy un pobre malherido. Dios mío, tu salvación me levante. Alabaré el nombre de Dios con canto. Proclamaré su grandeza con acción de gracia. El día de la gracia, escúchame, Señor. Mírenlo, los humildes, y alegrense. Busquen al Señor, y revivirá su corazón. Que el Señor escucha a sus pobres, no desprecia a sus cautivos. El día de la gracia, escúchame, Señor. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 14, versículos 1 al 12. En aquel tiempo, oyó el tetrarca Herodes lo que se contaba de Jesús, y dijo a sus cortesanos, Ese es Juan el Bautista que ha resucitado de entre los muertos, y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel, encadenado, por motivo de Herodías, mujer de su hermano Filipo. Porque Juan le decía que no le era lícito vivir con ella. Quería mandarlo matar, pero tuvo miedo de la gente que lo tenía por profeta. El día del cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías, danzó delante de todos y le gustó. Le gustó tanto que Herodes juró darle lo que le pidiera. Ella, instigada por su madre, le dijo, Dame ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan Bautista. El rey lo sintió, pero por el juramento y los invitados, ordenó que se la dieran, y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Trajeron la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven, y ella se la llevó a su madre. Sus discípulos recogieron el cadáver, lo enterraron, y fueron a contárselo a Jesús. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bendito sea el Señor y bendita sea su palabra en este día sábado, día de nuestra Santa Madre, la Virgen María. El mover del mundo es un mover de interés, de intereses egoístas, de intereses personalistas, de intereses en los cuales hay esta urria de poder, de dinero. Pero, es muy fuerte, y es muy difícil que la gente quiera dar un paso atrás, escuche bien esto, no estoy siendo pesimista, pero, es muy difícil que la gente prefiera dar un paso atrás o a un lado, que perder una oportunidad. Miren, una oportunidad. El mover del mundo cree que esto en lo cual voy a hacer un buen negocio, voy a hacer un trato, es una oportunidad. Y mire, es una oportunidad para yo crecer económicamente, para yo tener mayor seguridad material, para yo sentirme más seguro, hasta incluso una forma de darle un sentido más positivo, para yo darle seguridad a mis hijos, a mi familia, buen alimento, podamos pasear. Suena bien, parece bien, pero a cambio de qué? A cambio de qué? Nos agarramos de oportunidades y nos movemos según el mundo. A cambio de perdernos, a cambio de condenarnos, pareciera que la palabra condenación no tiene ningún peso en las personas. Pareciera que la palabra condenación ya no hace mella, no hace ningún efecto en la razón ni en el corazón de las personas. ¿Y esto por qué? Porque vamos creciendo y vemos en todos lados esta forma y sistema de vida. La gente roba, la gente engaña, la gente pisotea, se deshace de las competencias, se deshace de quien lo molesta, se deshace de las personas que se convierten en una carga. crecemos en un ambiente que va moldeando nuestra mente y nuestro corazón para ser corruptos y agarrarnos de todas las oportunidades que parecen buenas. que parecen incluso para bien. Pero son oportunidades que le quitan a otros la oportunidad de tener alimento, la oportunidad de tener un hogar, la oportunidad de establecer ciertas condiciones en la cual puedan estar en paz. Y mire, le robamos la paz a otros creyendo que nosotros vamos a tener paz, pero nuestra paz cada vez se deteriora más. Nuestra salud cada vez se deteriora más. Creemos que estamos tomando grandes oportunidades y luego nuestra vida de un momento a otro se viene abajo. ¿A cambio de qué? A cambio del mal que cobra. Recuerde que todo mal que yo hago sí o sí va a causar mal a los demás. Al causar mal a los demás sí o sí estoy creando una estructura de mal que me va a afectar a mí o a los seres que yo decía que quería darles paz. Así que al final esa paz no va a existir. Esa calma no va a existir, esa seguridad no va a existir porque yo fui un promotor de que toda paz y de que toda seguridad no exista por promover estas oportunidades egoístas. No sé si me hago entender pero tal vez hasta no queremos entender, no nos conviene entender cuántas cosas las agarramos creyendo que es una gran oportunidad y sin embargo son un gran daño. primero para los demás y luego sí o sí para nosotros luego sí o sí para mí o para mis seres queridos. La palabra condenación ha perdido parece interés en las personas pero deberíamos recuperarla porque no es una broma, no es una broma. Por eso es que la primera lectura quieren deshacerse de Eremías. Eremías ¿qué estaba haciendo? Estaba hablando en nombre de Dios pero estaba tocando el nervio de esa población el mal que habían estado viviendo. La corrupción en la que estaban viviendo y como así le han dado la espalda a Dios pero ellos creían que estaban en un sistema que no estaba errado. Juan el Bautista ¿qué mal le hacía a las personas? Lo único que hacía era incomodar a los que estaban en pecado y por eso deciden cortarles la cabeza. El mal se paga y se paga caro. El mal se paga y se paga caro. Así como se paga una coima creyendo que con eso te estás liberando de algo el mal también se paga y se paga caro. estos sistemas están destruyendo el mundo y están destruyendo la sociedad y nos están dando generaciones de gente que ve normal la corrupción de gente que ve normal la maldad de gente que ve normal la injusticia y somos los promotores somos promotores de maldad y luego vamos a ser consumidores de esa maldad porque nosotros decidimos apoyarla que el señor cambie nuestro corazón y nuestra mentalidad para que las cosas mejoren no por buenas actitudes o por simples actitudes sino por un continuo transformarse y dejar de promover lo incorrecto amén 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 quiero invitarte a que juntos oremos en este día a que juntos le digamos al señor señor yo ya no me doy cuenta de muchas cosas he hecho normales muchas formas de vida hecho normal en mi vida la mentira el engaño hecho normal en mi vida el dañar a los demás señor no me doy cuenta de muchas cosas por eso es que necesito de tu ayuda necesito que tu espíritu santo actúe en mí y siempre en mí esa conciencia de pecado esa conciencia que permite ver lo que está errado lo que está incorrecto para que se transforme y comience a ser lo correcto lo verdadero bendito señor tu ayuda la necesitamos manda tu auxilio a nuestras vidas a nuestras mentes estamos enseguecidos creyendo que son oportunidades las que aprovechamos sin darnos cuenta que son daños que vamos a pagar muy caro que son daños que vamos a fomentar y que van a dañar a nuestros seres queridos de una forma muy dañina bendito señor no quiero ser promotor de lo que luego voy a tener que consumir no quiero sembrar en este mundo lo que lo aquello que voy a tener que consumir luego si siembro maldad voy a consumir maldad por esas son las semillas que estoy esparciendo en mi vida bendito jesucristo no quiero consumir aquellas semillas de maldad de mi corazón sino que por el contrario que comience a sembrar semillas de bondad semillas de rectitud semillas de corrección con semillas que transforman el alma de las personas y que alimentan sus corazones para que así al dar este bien la gente y yo consumamos mayor bien que al consumir este bien todo se transforme a mi alrededor que al consumir este bien todas las personas a mi alrededor se satisfagan de él que yo y mis seres queridos aprendamos a consumir este bien para que así sigamos sembrando mayor bien en este mundo porque estamos consumiendo basura por lo que generaciones pasadas sembraron estamos consumiendo maldad por lo que generaciones pasadas han dejado ya no queremos que esa maldad se repita por eso es que necesitamos de tu grandeza y de tu bondad bendito señor que cada persona que recibe este evangelio diario que recibe esta oración su corazón anhele lo mismo anhele anhele para que ya no tenga esa cuenta que pagar esa cuenta tan cara en el nombre de jesucristo los bendigo en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén amén amén